Música Soy Ángeles Sánchez Olvira Paniagua, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Estoy muy agradecida de poder compartir con ustedes durante estos días este evento en el cual intentaremos ahondar un poco en lo que es la calidad de la innovación en educación a distancia. En mi caso me gustaría centrarme principalmente en todo el área de los servicios de apoyo a los estudiantes en las modalidades a distancia, abiertas, en línea, porque creo que es realmente una de las claves fundamentales, entre otras cosas, para prevenir el abandono de nuestros estudiantes y para mejorar su experiencia, para promover su motivación, para estimularles y para que alcancen los éxitos que ellos se han propuesto como objetivos, que son nuestros propios objetivos. Por eso, habiendo sido durante muchos años directora del Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED, del UED, y en estos momentos chair del grupo de Student Support del proyecto de Empower, de la Asociación Europea de Universidades a Distancia, la EACTU, y también siendo revisora del proyecto eExcellence sobre la calidad en el EARNING, también un proyecto de la EACTU, quisiera comentar con ustedes cuáles son los indicadores de calidad y cuáles son las áreas principales en las cuales tenemos que trabajar intensamente en el área de apoyo a nuestros estudiantes, especialmente porque en estos momentos el panorama es un panorama muy atractivo, con cantidad de posibilidades diferentes, con nuevas posibilidades gracias a las tecnologías que van a lograr que podamos ofrecer un apoyo a nuestros estudiantes mucho más personalizado, mucho más continuado, algo que va a venir de la mano de la utilización de distintos dispositivos móviles a través de los cuales vamos a estar conectados permanentemente con nuestros estudiantes o nuestros estudiantes con nosotros, siguiendo su propio proceso de aprendizaje. Por eso me gustaría mucho compartir con ustedes durante estos días y hablar y charlar acerca de estos temas. Muchas gracias.